Este fin de semana son las elecciones en Brasil, y por cierto, los dos principales candidatos que aglomeran buena parte de la atracción tanto nacional como internacional son el presidente Jair Bolsonaro, que va a la reelección, y el expresidente Luis Ignacio da Silva Lula, que tiene una ventaja muy alta en todas las encuestas, pero bueno, son elecciones. Estaremos atentos a eso, Raúl Sor. ¿Qué se puede decir ya cuando está bastante cerca el día de la elección que te haya llamado la atención en lo que podríamos llamar la recta final? Mira, lo primero que me ha llamado la atención es el dictamen del Tribunal Supremo, que la gente no va a poder portar armas, los que no tengan autorización para hacerlo, y que esto comienza 48 horas antes. Es decir, mañana en la noche ya no se puede circular con armas en Brasil, y esto lo debe haber determinado el Tribunal Supremo, porque en algún momento Jair Bolsonaro instó a sus partidarios y a la gente en general que anduvieran armados. Y hay una tensión tremenda, no solo por los resultados, que hasta ahora, como tú bien señalaste, dan una ventaja muy sólida. Todas las encuestas, salvo una, dicen que hay un empate técnico, es decir, todas dicen que Lula está ganando. La que le da menos ventaja es 4 puntos. Esa sería la diferencia entre Bolsonaro y Lula. Lula tiene 4 puntos más, pero la mayoría le da entre 12 y 15 puntos de ventaja a Lula. Datafola, que es quizás la más importante de las encuestadoras, incluso lo da ganando el próximo domingo. Es decir, más del 50% de los votos le da 51% y a Bolsonaro 38%, es decir, una ventaja enorme. Y, bueno, si llegara a obtener ese 51% que Datafola anticipa, no hay segunda vuelta. Allí mismo resultaría electo Lula. Pero las cosas no son tan simples. Ha habido una serie de pronunciamientos de altos mandos militares que son bastante ambivos y amenazantes. Y durante toda la campaña, Bolsonaro se ha dedicado a desacreditar el sistema electoral brasileño y especialmente ha puesto la mira en el sistema de voto electrónico y ya cuestionó elecciones anteriores, pidió estudios y que se los pidió al Ejército, que el Ejército verificara a través de sus especialistas si se podía hablar de fraude en elecciones anteriores. Claro que no pidieron una investigación, Bolsonaro no pidió una investigación en la elección en que él fue electo. Pero esa sí fue correcta. Y recuerda tanto a Trump la actitud de Bolsonaro. Es decir, Trump, a lo largo de la elección, a medida que se iba acercando, planteaba que era imposible que perdiera. Y que si perdía era porque hubo fraude. Y bueno, un poco Bolsonaro está siguiendo exactamente esa línea y ha encontrado un eco de simpatía entre ciertos altos mandos militares. Y esto ha generado una inquietud muy, pero muy grande en Brasil que está tremendamente tenso a la espera de esta elección. Y hay razones objetivas. Fíjate que en estos seis meses de campaña, los últimos seis meses, hubo más de 40 personas que murieron en incidentes provocados por razones políticas. Discusiones, agresiones que se dieron contra ciertas personas. Y la gran mayoría de las víctimas han sido partidarios de Lula. De manera que hay un temor grande de qué puede pasar este domingo. Oye, normalmente uno habla de los candidatos que están liderando las encuestas. Y esa información puede generar la impresión que son los únicos candidatos. Pero en Brasil hay muchos más candidatos. ¿Y qué posibilidades tienen ellos de si en caso hay una segunda vuelta, pasan a tener una presencia mucho más relevante que probablemente en la primera vuelta? Así es. Y hay nueve candidatos, pero digamos, están todos muy distanciados de los dos punteros. Pero muy distanciados. Porque el tercero detrás de Lula y Bolsonaro es Ciro Gómez. Y Ciro Gómez, por su trayectoria anterior, aunque no lo ha manifestado durante la campaña, pero por trayectoria anterior debería apoyar a Lula en la segunda vuelta. Entonces, primero hay que esperar si va a haber segunda vuelta o no. Según alguna encuestadora, esto se podría resolver el domingo. Si van a una segunda vuelta, que va a ser en 30 días más, a finales de octubre, allí, claro, los que participaron, todos estos candidatos van a volcar su apoyo a uno de los dos. Resulten, digamos, las primeras mayorías. Pero también sabemos que la segunda vuelta, como dicen, es una nueva elección. Es decir, todo parte de foja cero. Y, bueno, los candidatos no son los dueños de los votos. Y la gente va a tomar sus decisiones. Pero todo indica que, digamos, a partir de las encuestas y todos los indicadores que uno tiene, es que claramente Lula tiene una ventaja. E incluso ha ido conquistando sectores que no se esperaba que lo respaldaran. Por ejemplo, entre el sector empresarial, del gran empresariado en Sao Paulo, han surgido manifestaciones de apoyo a Lula. Y que hay un sector, digamos, empresarial que está apoyando a Lula. Que ven en Lula una mejor opción de estabilidad y de mejores relaciones internacionales que la que pueden obtener con Bolsonaro. De manera que eso ha sido sorprendente. Por el otro lado, Bolsonaro ha mantenido un firme apoyo en sectores agrícolas. Agrícolas, digamos, el empresariado rural, sector maderero, ganadero, los plantadores de soja. Ahí ha obtenido un apoyo bastante sólido. Y también en el sector, digamos, esto ya no es sector social, sino que entre los evangélicos, que, digamos, son un grupo muy importante, más un tercio de la población brasileña se reconoce evangélica. Y entre los evangélicos, Bolsonaro tiene, según las encuestas, el 50% de apoyo. En cambio, Lula tiene un 30% de apoyo en el mundo evangélico. De manera que allí Bolsonaro tiene una clara ventaja. Y especialmente muchas mujeres jóvenes, negras, madres negras, madres solteras, muchas de ellas, son evangélicas. Y allí, en las encuestas, muestra Bolsonaro un sector... Así como sorprende que Lula tenga cierto apoyo en el empresariado de Sao Paulo, también sorprende que entre las mujeres, entre las personas más pobres en Brasil, hay bolsones de apoyo para Bolsonaro. Oye, Raúl, tenemos una elección que tiene ciertas características que son bien interesantes. A ver, las dos personas han tenido mandato presidencial. Lo que no es una cosa común en términos directos. Estoy hablando como presidente, la primera figura del país. Es cierto, Biden tenía presencia vicepresidencial, pero no era el que había tomado las principales decisiones, ni era el presidente de la República anteriormente. Aquí, tanto Bolsonaro, en su intento de reelección, como Lula, en su intento de volver a ser elegido, tienen y arrastran una experiencia como mandatarios. ¿Y qué tanto ha sido esa discusión, llamémoslo así, de iguales en el mismo cargo, relevante en todo lo que ha sido la campaña? Bueno, tú sabes que muchas veces en las elecciones, más que los rasgos positivos, domina la campaña negativa. Es decir, que tú le puedes enrostrar a los candidatos. Y, por cierto, el gran problema para Lula es la corrupción que existió en su gobierno, por la cual incluso estuvo detenido más de un año, digamos, tras las rejas, no detenido en su casa. Y eso se nos ha enrostrado permanentemente su adversario. Por otro lado, digamos, Bolsonaro tiene también una mochila muy pesada, una con el COVID-19, en el cual, digamos, Brasil, es uno de los países con más muertes en el mundo. Él subestimó completamente la amenaza del COVID. Tiene cerca de 600.000 muertos por la enfermedad. Y, digamos, en un rasgo así de machismo casi infantil. Dijo, no, eso es una gripeciña, no es nada. Es decir, es gripecita. Bueno, después la realidad demostró que estaba completamente equivocado. Y eso le ha pesado. Y también hay una situación económica de deterioro creciente. Y, digamos, la percepción de sectores importantes de la población es que la situación económica bajo Lula era mucho mejor que la actual. Y, por lo tanto, hay una mirada nostálgica, especialmente en los sectores más pobres, donde, digamos, el gobierno de Lula tuvo programas asistenciales muy importantes. El más destacado de ellos fue el llamado Bolsa de Familia, que era una ayuda muy sustantiva por cada carga familiar. Y cuando los padres podían demostrar de que los niños habían recibido todas sus vacunas, estaban al día con su carnet de salud, y tenían buena asistencia a las escuelas. Era una forma de estimularlo a que, digamos, muchas veces, sobre todo en los sectores rurales, la gente no tiene mucha fe en la educación. Y dice, ¿para qué le sirve estar estudiando si de esto no va a sacar nada? Igual va a tener que trabajar en el campo como yo. Bien, mandémoslo directamente al campo y que contribuya al hogar. Bueno, con este incentivo lograron muy buenos resultados en el plano educacional. De manera que hay un recuerdo muy positivo, sobre todo en ciertas regiones del país, especialmente en el nordeste, que es la región más pobre de Brasil, allí el apoyo a Lula es muy potente. Bueno, ya la próxima vez que demos cuenta de lo que está pasando, si es que no pasan algunas cosas muy grandes de aquí al domingo... Ojalá que no. Ojalá que no, va a ser el lunes. Así que ahí vamos a conversar con los resultados en mano, Raúl. Exacto. ¿Tu libro? Mi libro. Bueno, un libro de un autor muy conocido en Chile. Es Jorge Varadit, ni más ni menos. Tan famoso por su gran cantidad de libros históricos que tienen un sesgo, un ángulo, más que sesgo, un ángulo muy especial. Y, bueno, este es La Constituyente, como pueden ver ahí. ¿Este es el primer libro que sale sobre la convención o no? Que yo sepa, sí. Porque yo sé que Patricio Fernández, el exdirector de Clínic, también tiene una serie de material para transformarlo en un libro, pero él ha dicho que no lo va a sacar todavía, lo va a sacar más adelante. Pero creo que este, si no estoy equivocado, es el primer libro que, si es que está relacionado con la convención, es el primer libro que sale de un convencional después de lo ocurrido. Bueno, y yo te, me parece que es una buena medida esperar que se enfríen un poco las cosas. Porque escribir sobre caliente, bueno, digamos, no queda claro, en general, los libros de Varadit son crónicas históricas. Pero esto es una crónica en vivo, donde todavía están muy presentes sus sentimientos, sus experiencias, y por lo tanto es un testimonio, no es un libro histórico, y no pretende serlo. Es decir, él está muy encima de las cosas que ocurrieron, tiene una opinión directa, no pretende ser imparcial. Esto no es un libro para que lo tome un historiador y diga, esta es la fuente. No, estas son las versiones de Varadit sobre lo que ocurrió y cómo lo afectó. Y él es parte de su encanto, que además, debo decirlo, escribe muy bien, esto ya quedó establecido en los libros anteriores, tiene muy buena pluma. Es un autor bastante comprometido emocionalmente con lo que cubre. Entonces, son sus reacciones también frente al distinto tipo de situaciones. Rojas Vader, por ejemplo, el incidente cuando se revela que él no tenía cáncer. Bueno, él cuenta cómo los afectó subjetivamente cuando fueron a este viaje a Concepción y todos los escándalos que se tejieron alrededor de esta situación, que él los niega, pero que todos escuchamos sobre ello. Bueno, él, digamos, trata de rescatar la imagen de la Convención, pero a mí me llamó algo particularmente la atención. Él es muy crítico de los independientes. Y es crítico porque dice, bueno, los políticos profesionales, a fin de cuentas, aprenden de este oficio y saben que ellos van a volver a encontrarse con los mismos rostros una y otra vez. Entonces, son prudentes. Es decir, antes de pronunciarse sobre una situación, cuidan sus palabras. Dicen, no, pero los independientes, esta era su oportunidad histórica. Este era el momento de dejar una huella. Y, por lo tanto, no había mañana. Y eso, a su juicio, motivó una serie de comportamientos bastante erráticos. Y, dentro de esos comportamientos, él le da una gran importancia a lo que él considera que fue una cobertura absolutamente adversa, negativa, por parte de la derecha, cita a los medios derechas que todos conocemos, y cómo calumniaron y trataron de desprestigiar a la Convención a lo largo de su existencia. Y, por ejemplo, él señala, como experiencia personal, que en un momento, estando bastante fatigado, se tomó la cabeza a dos manos y bajó la cabeza. Pero estaba en esa postura, y alguien de otro convencional le tomó una foto, lo envió a un medio, y aquí tenemos, según lo cuenta él, a Varadit durmiendo. Y era una campaña de desprestigio. Dijo, en ningún momento dormía. O sea, estaba simplemente meditando. Y así cuenta una serie de anécdotas, y yo diría que es un libro más anecdótico que analítico. Es decir, son sus reacciones frente a diversas situaciones, frente a otros miembros de la Convención. Él deja bastante patente con quienes tenía malas relaciones dentro de su propio campo, y quienes no, no voy a dar nombres, pero es un libro que está entre la anécdota y el análisis, pero más hacia el lado de la anécdota. Bueno, yo creo que van a haber varios libros que van a salir de ex constitucionales. Y ya te conté que, Patricio Fernández... Fernández. Sí, él había ya publicado una serie de notas que él tomaba sobre determinados episodios durante la Convención, y que eran básicamente partes de reporteos periodísticos de cosas puntuales. Pero me encontré con él, y me dijo que está trabajando en un libro ya de un talante un poco mayor, pero me dijo, están las cosas muy todavía candentes, muy encima, además en un proceso de conversación e incluso de diálogo para generar una nueva situación. Creo que no es el momento para que uno trate de alguna forma buscar los focos de atención sobre algo que va a haber tiempo perfectamente para poder señalarlo más adelante. Así que, este de Varadit se adelantó. Así, efectivamente. Pero para los que les interese seguir cómo fue el proceso y tener una situación subjetiva, y ese es el encanto de Varadit. Es decir, también sus libros de historia tienen muchos juicios de valor. Bueno, esto va a contribuir a los que quieran seguir la historia de esta fallida experiencia. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos vemos en la próxima semana. Que te vaya bien. Igual, chao, viejo. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.